Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes recordábamos el acto civil de jura de bandera. Además se celebraba el Día de la Salud Mental y continuábamos hablando de la polémica en torno al campamento de diabetes. Otros asuntos del día eran la iniciativa Educación para la Participación, los cursos del MEC o las Jornadas de Patrimonio. Un lunes en que se celebraba con dos días de adelanto la patrona de la Guardia Civil. En el Día de la Patrona de la Guardia Civil el coronel jefe del cuerpo aludió a los logros alcanzados que ponen en valor su trabajo y a la exigencia de soluciones multidisciplinares en la frontera para atajar la inmigración irregular. Que no son otras que la mejora del intercambio de información en el contexto de la lucha contra el terrorismo y el refuerzo de las fronteras exteriores de los países miembros. Las medidas planteadas se incluían, entre otras, la aceleración de la entrada en fase operativa de la Guardia Europea de Fronteras y Costes. La comunicación adoptada por la Comisión exponía una serie de medidas prácticas y operativas para acelerar la aplicación de la Agenda Europea de Migración y la Agenda Europea de Seguridad y propiciar, de esta manera, el camino hacia una unión de la seguridad real y efectiva. Sobre este mismo tema se ha referido el delegado del Gobierno para indicar que el asalto tumultuoso vulnera la ley y que el rechazo en frontera cuenta con cobertura legal. Tratar de convertir en un derecho el asalto masivo y tumultuario al perímetro fronterizo es tanto como pretender implantar en nuestro sistema jurídico la ley de la selva. Afirmó también que los colapsos en la frontera hacen imprescindible adaptar la normativa a la situación actual, al sobredimensionarse esta cuestión. La excepción al Tratado de Schengen, por la que los marroquíes residentes en la provincia de Tetuán pueden acceder a Ceuta sin visado, utiliza literalmente la expresión, entre comillas, en materia de pequeño tráfico fronterizo. Esa expresión, que podía describir la situación en aquel momento temporal, difícilmente puede ser aplicable a la situación de hoy día. El exponencial crecimiento de la población de la vecina provincia de Tetuán ha devenido en una presión brutal en el número de personas y de vehículos que pretenden acceder diariamente a nuestra ciudad. Fernández Cucurú se comprometió a estudiar qué modificaciones legales serían factibles para aplicar la normativa a la situación del puerto en cuestión de adultos y menores. Unas 300 personas tomaron parte en la Jura de Bandera Civil celebrada en las Murallas Reales, acto que contó con la presencia de Carlos Fitz, James Stuart y Martínez Dirujo, duque de Alba. Sus dos hijos juraron bandera ante la enseña del tercio duque de Alba, cuyo título ostenta a su padre. El comandante general de Ceuta pasó revista a las unidades y agradeció a los ceutíes el compromiso que asumen con España al jurar bandera. Quiero manifestar en nombre de la comandancia general de Ceuta nuestro profundo agradecimiento a todos los que habéis tomado hoy una trascendente decisión, el compromiso de ofrecer la propia vida sin llegar al caso en defensa de la patria. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, fue el primero de los civiles en jurar bandera, mostrando su compromiso con la defensa de España. Seguidamente lo hizo el delegado del gobierno, Nicolás Fernández. Y le siguieron todos aquellos ciudadanos que quisieron demostrar igualmente la obligación contraída con su país. El acto finalizó con el desfile de las unidades participantes. Así el recuerdo a los caídos por España. Yo le pido a nuestra señora de África que los acoja en su seno y que guíe y protesta a sus familiares. Jefe de formación, manda a fíjense. Con el emocionado recuerdo de todos aquellos que dieron su vida por España y ratificando una vez más el compromiso de todos los que han formado justo a nosotros y han pesado nuestra bandera, os pido que gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! En el Día Mundial de la Salud Mental, ACFEP ha salido a la calle para continuar con su labor de información y sensibilización a la ciudadanía para superar los estigmas que acompañan siempre a la enfermedad mental. El lema de este año es Soy como tú, aunque aún no lo sepas. Tenemos una muestra informativa donde no solo está la actividad Dignidad por la Salud Mental, que es una actividad que podéis ver, donde se representa nuestro lema del día de hoy, que es Soy como tú, aunque aún no lo sepas, es decir, todos necesitamos lo mismo para tener una dignidad, sino que además tenemos nuestro stand de información con el regalo de las napolitanas, con el calendario solidario de 2017, los lápices solidarios y nuestro stand donde se muestra la artesanía del programa de ocio y tiempo libre. A través de actividades como la Carrera Solidaria, que ya se llevó a cabo hace unos días, u otras iniciativas como las Jornadas del Día 20 o el Teatro Social, que se representará en noviembre, todas ellas tienen un objetivo común, luchar contra la falta de visibilización de este colectivo. Hay que visibilizar, hay que sacar a la calle esta enfermedad, hay que poder hablar con ella con naturalidad, porque es la única manera de poder hacer la inclusión real, que es lo que nosotros queremos. Creo que aquí lo verdaderamente importante es que estas personas que puedan o podamos tener algún trastorno mental, tenemos que merecer el respaldo, el apoyo de toda la sociedad para hacer factible, hacer visible y hacer real ese derecho a que no haya ninguna persona que porque esté afectada de un estado de ansiedad, porque tenga un trastorno bipolar, porque esté en depresión o porque tenga una esquizofrenia, lo apartemos de la vida. Si empezamos a especular sobre los niños, evidentemente están bajo la tutela de la ciudad, pero me atrevo a decir que los niños han estado bien tutelados por la ciudad. De hecho, gracias a Dios, tampoco hay que... no ha habido ningún ingreso de ningún niño. No opina lo mismo la oposición. Caballas y Ciudadanos manifiestan que los niños diabéticos que participaron en el campamento que organiza la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores no estuvieron bien tutelados. Caballas pide responsabilidades al Gobierno y Ciudadanos recuerda que son el Gobierno y la Consejería quienes tienen la guarda legal de los niños durante el campamento. A lo mejor resulta que no ha sido tanto como lo que se dice que ha pasado. Demosle el beneficio de la duda a que todo haya funcionado razonablemente bien, pero hayan habido determinados fallos que en este momento no sabemos a quién atribuir. La ciudad manifiesta que no se pronunciará al respecto hasta que se resuelva el expediente abierto por la propia Consejería. Educación para la participación es una actividad organizada por la Casa de la Juventud a través de la Consejería, que permite a jóvenes de entre 16 y 23 años conocer el programa Erasmus Plus y el Servicio Voluntario Europeo. Esta actividad se desarrollará del 16 al 31 de octubre con una parte teórica que se hará en Ceuta y un encuentro de jóvenes en Málaga del 29 al 31 de este mes. Juventud quiere promover con esta actividad la participación juvenil y la ciudadanía europea, con herramientas como el programa Erasmus Plus que gestiona la Agencia Nacional Española o el Servicio Voluntario Europeo que este año celebra su vigésimo aniversario. Los interesados en participar en esta actividad tienen de plazo para apuntarse hasta el viernes 14 de octubre. Para ello o para más información deben dirigirse a la Casa de la Juventud, cita en la plaza Rafael Giver o llamar al teléfono 900 713 298, escribir al email juventud arroba ceuta punto es o consultar en la web ceuta punto es barra juventud. El 18 de octubre comienza el curso mixto Formación SED organizado por la Unidad de Programas Educativos del MEC en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Esta actividad tendrá como ponente a Ricardo Talavera, investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Su objetivo es formar a los nuevos administradores de las páginas web en la gestión de las mismas y la publicación de contenidos. En paralelo se ha convocado el curso en red Moodle para docentes 1 que comenzará el 19 de octubre. Se trata de un entorno virtual de aprendizaje, herramienta digital que facilita la aplicación de planes educativos específicos para la consecución de objetivos concretos del currículo. El propósito de esta actividad es ayudar a los docentes de los centros participantes en la iniciativa, en el diseño de cursos que permitan la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. La Consejería de Educación y Cultura ha programado para los días 21, 22 y 28 de este mes las actividades lúdicas y formativas incluidas en las Jornadas Europeas de Patrimonio, que este año se desarrollarán en Ceuta bajo el nombre genérico de Entre Murallas y Grafitos. Las actividades se iniciarán el viernes 21 con la conferencia sobre grafitos históricos a cargo de Manuel Palencia. Se impartirá en la Sala de Usos múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez a las 19 horas y será de entrada libre hasta completar el aforo. Las dos actividades restantes que se han programado requieren de inscripción previa que precisamente se abrirá este martes. La primera de ellas, el taller educativo Cazadores de Grafitos, se hará el sábado día 22 de octubre en Las Murallas Reales. En el los participantes se dividirán en grupos para localizar y documentar los grafitos en el entorno. Para este taller hay 40 plazas. Para el viernes siguiente, 28 de octubre, se han programado dos visitas a los espacios interiores del Frente de Tierra Portugués. Guiadas por técnicos de Patrimonio Cultural de la Ciudad, los participantes se adentrarán durante dos horas en la cubierta de la Muralla Real, la Puerta Califal y los baluartes de la Bandera y de la Coraza. Las inscripciones a partir de 10 años son totalmente gratuitas y podrán formalizarse a partir de este martes día 11 y hasta que se agoten las plazas. Por teléfono en el número 856 20 50 53, en la web www.ceuta.es o bien retirando las entradas hasta un máximo de tres por persona y actividad en la taquilla del Teatro del Rebellín. El martes el PSOE pedía las dimisiones de los consejeros Achuel y Ramos. Por otra parte, CESIF denunciaba que aún no se habían cubierto las plazas vacantes del centro de Punta Blanca. Por último, MDIC pedía más personal para el Instituto de Idiomas y asistíamos a los cursos de alfabetización de Digmund, un día en que hablábamos de las últimas actuaciones de la Policía Nacional. Dentro del dispositivo de prevención y lucha contra el tráfico de drogas concebido por la Jefatura Superior de Policía en las barriadas de la ciudad, la Unidad de Prevención y Reacción, UPR, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana desplegada en la barriada del Príncipe Alfonso, llevó a cabo ayer dos detenciones e incautó droga predispuesta al tráfico. En una primera intervención fue detenido un ciudadano natural de Ceuta cuando portaba 93 gramos de hachís. Posteriormente resultó detenida una mujer con antecedentes policiales a quien se le ocuparon 18 papelinas de heroína. En el marco de este dispositivo contra el menudeo de drogas el grupo de atención al ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Ceuta, tras ser alertados por el 091 de la presencia de individuos consumiendo sustancias estupefacientes en la vía pública en la zona del polígono Virgen de África, localizó a un individuo de 46 años con antecedentes al cual tras un cacheo se le ocuparon varias dosis de distintas sustancias psicotrópicas, tranquimacin y ribotril entre otros, 13 trozos de hachís y 463 euros en moneda fraccionada. También se le intervino una libreta en la que el detenido anotaba de forma detallada las transacciones económicas de la venta de sustancias estupefacientes que llevaba realizadas, así como las cantidades adeudadas por sus presuntos clientes. El PSOE de Ceuta considera grave este asunto por la sentencia condenatoria por los perjuicios ocasionados a un vecino de la plaza Teniente Ruiz a causa de los ruidos originados y que se ha visto durante 10 años perjudicado a causa de las terrazas allí instaladas en una zona colindante con su vivienda. El 7 de octubre de 2013 la administración local de negó la licencia de instalación de terrazas al Pactokio a través de un decreto, siendo recurrida por el propietario del establecimiento, Fernando Ramos, en la actualidad consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiesta. Expone el PSOE en su comunicado de prensa que el 30 de noviembre del pasado año fue desestimado su recurso mediante su entendía firme y a pesar de ello ha continuado su funcionamiento a la terraza motivo de conflicto. Para el secretario general del PSOE de Ceuta es de extrema gravedad, dice la nota de prensa, que tras casi un año el consejero de Gobernación, Jaco Achuel, no haya obligado a Fernando Ramos a cumplir con las normas municipales, como también estima grave que un miembro del gobierno no acate una sentencia firme y además, dice el comunicado del PSOE, se exima del cumplimiento de las ordenanzas de su propia administración. De ahí que Marron Hernández exija la dimisión de ambos consejeros, un pronunciamiento que en nada tiene que ver, continúa la nota de prensa, en criminalizar al sector de la hostelería, sino posicionarse a favor de la economía local, desarrollando las actividades al amparo de las ordenanzas municipales. El movimiento por la dignidad y la ciudadanía, ante la falta de personal administrativo y las dependencias del Instituto de Idiomas, exige a Educación y Cultura que se solucione el problema mediante la contratación o traslado de alguna persona que pueda atender las gestiones que el alumnado debe realizar. Según informa MDIC, desde hace 15 días hay un cartel colgado en las dependencias administrativas del centro que indica que se encuentra cerrado por baja médica, sin mayor explicación ni indicación sobre dónde acudir a solventar los problemas administrativos. En cualquier caso, desde MDIC agradecen a los trabajadores del Instituto el esfuerzo que están realizando para poder atender entre clase y clase los problemas que le plantean tanto el alumnado como sus padres. Por todo ello, MDIC va a exigir explicaciones por el abandono en que a su juicio se encuentra el Instituto de Idiomas. El sindicato CESIP denuncia que el Centro de Menores de Punta Blanca lleva meses sin ningún psicólogo titular en sus instalaciones. Desde hace un par de años, uno de los psicólogos adscritos al centro fue jubilado por problemas de salud. CESIP manifiesta haber solicitado en varias ocasiones que se ocupara esa plaza que quedaba vacante sin hallar solución por parte de la administración, dice el sindicato, quedándose el centro con un solo profesional en el turno de mañana. A primeros de este año, Punta Blanca se quedó sin psicólogo ya que el que quedaba adscrito fue trasladado a otro lugar de trabajo tras un periodo de baja laboral. CESIP denuncia que el centro que se encarga de ejecutar las medidas judiciales de menores infractores se encuentra con un profesional no adscrito a Punta Blanca, perteneciente a otro centro de trabajo que presta sus servicios los martes y jueves. La central considera muy grave no cubrir ninguna de las dos plazas de psicólogo existentes en Punta Blanca y manifiesta que los métodos que han planteado para cubrir estas carencias no han sido tenidos en cuenta por las administraciones. Una década lleva Digmund enseñando en Ceuta a mujeres procedentes del vecino país a abrirse puertas laborales aprendiendo español. Las mujeres que van llegando, unas han tenido que hacerse la educación en Marruecos, otras no lo han tenido, entonces hay que un poco separar para adaptar también esa educación y hacerla un poco más individual. Hay tres cursos, uno que son las que todavía no saben leer y escribir, otra que es el nivel intermedio que ya lo han aprendido del año pasado y tienen que ir perfeccionándolo y otra que es este nivel, que ya lo dominan un poco pero hay que seguir mejorándolo. No solo aprenden un idioma, también se les introduce la perspectiva de género a través de la formación en Igualdad de Oportunidades. El español es como una excusa, por así decirlo, para poder hacer relaciones, para saber cómo hacer esas relaciones, unas relaciones de igualdad, unas relaciones de respeto y yo creo que eso es la base de todo, tanto aquí como debería serlo en todos los sitios, quieras que no, el aprendizaje es una excusa para que la gente se relacione de igual a igual. A sus profesoras lo que más les admira es el esfuerzo que cada día hacen estas mujeres por aprender, a veces con la oposición de sus familias. La característica principal es que tienen mucha inquietud por aprender, eso es lo que las define a todas, que algunas luchan contra viento y marea, incluso se enfrentan a sus parejas para poder seguir aprendiendo y mejorando en la vida. Es una inquietud que te mueve y te hace pasar todos los días una frontera en la que algunos días hay problemas, otros días tienen que soportar un montón de comentarios o vejaciones que cualquiera otra persona de nosotras a lo mejor no estaría dispuesta a hacerlo. Entonces yo siempre me quito el sombrero y pienso que lo que pasa en ellas día a día, muchos teníamos que aprender de ese sacrificio. Saba y Suria reconocen que lo que aprenden les ayuda en su día a día y también pueden enseñar a sus hijos un idioma que puede abrirle muchas puertas. Puedo sacar carnet, puedo entender con la gente, puedo leer un libro sola, muchas cosas. Puedo leer algunas cosas si me deja mi jefa, si cojo el teléfono también, preguntar a alguien por la señora dónde está, dónde va, eso. No sé, gracias a Dios, es verdad. De un curso para otro el boca a boca hace que el número de alumnas vaya aumentando paulatinamente. Aunque no se trata de un centro oficial, el diploma que reciben a final de curso es motivo de orgullo para alumnas y profesoras. No somos una enseñanza oficial, sí les damos un diploma del que se sienten muy orgullosas y nosotras también, y eso les puede servir a ellas, pero no es un título oficial. Simplemente ellas van aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo con nuestra ayuda y con su esfuerzo. Nada, ningún sello oficial. Lo que pasa que, bueno, también, aunque no sea oficial, para nosotras y para ellas sí lo es, que es lo más importante. El miércoles conocíamos la detención de un marroquí por vinculaciones con el Daesh en nuestra ciudad. Por otro lado, anunciábamos la primera jornada de enfermedades raras, el curso de atención psicosocial a personas con Alzheimer, los cursos del Centro Asesor de la Mujer y una charla sobre la guerra de África. Un día en que celebrábamos la fiesta nacional, el Día de la Hispanidad. El presidente de la ciudad asistió en Madrid a la conmemoración de la fiesta nacional, marco en el que ha departido con el presidente y ministros del gobierno en funciones, ha saludado a los presidentes autonómicos, ha mostrado la lealtad de los ceutíes a sus majestades los reyes de España y se ha emocionado con el desfile de las fuerzas armadas, en especial al paso del Grupo 54 de Regulares. Con motivo de esta festividad, Vivas ha afirmado que tenemos el derecho y hasta el deber de poner de manifiesto de forma relevante el orgullo de sentirnos españoles, el derecho y el deber de manifestar nuestro amor por la patria y de celebrar que formamos parte de una nación de la que hay motivos para sentirnos orgullosos. Según el presidente, difícilmente se puede concebir el mundo sin lo hispano. Un presidente que ha mostrado su cariño a las fuerzas armadas por su altísima cualificación, patriotismo y por sus valores, espíritu de sacrificio, abnegación y compañerismo. Un momento emotivo para Vivas fue el paso de los regulares. En este sentido, el jefe del Ejecutivo Ceutí telefoneó al coronel para felicitarlo en nombre de todos los ceutíes, ya no solo por el magnífico desfile, sino también por el trabajo que realiza en defensa de España, la unidad más laureada de nuestro ejército. En la recepción que sus majestades han brindado en el Palacio Real, Vivas, junto al delegado del Gobierno, han tenido la oportunidad de charlar con el presidente y ministros del Gobierno en funciones, además de con los presidentes de Congreso y Senado. Por último, el presidente reiteró tanto al rey Felipe VI como a la reina Leticia la lealtad de Ceuta con la corona. Cuatro miembros de dos células yihadistas pertenecientes a la organización terrorista DAES, que actuaban coordinadas y en colaboración directa, han sido detenidos en una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Centro de Inteligencia y la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos. Dos de los detenidos de nacionalidad marroquí han sido arrestados en territorio nacional, uno de 34 años en Ceuta y el otro de 38 en la localidad licantina de Altea. Los otros dos fueron detenidos en las ciudades marroquíes de Tetuán y Castillejos. Los cuatro detenidos tenían alto nivel de radicalización y compromiso con los postulados de DAES y se dedicaban al adoctrinamiento, radicalización y envío de nuevos yihadistas a las filas de la organización terrorista, según informa el Ministerio del Interior. Para ello recibían instrucciones directas, apoyo logístico y material propagandístico de una unidad cativa plenamente integrada en DAES, y radicada en la zona de conflicto sirio-iraquí. La operación ha permitido neutralizar una amenaza potencial para la seguridad nacional de ambos países. El Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han supervisado la operación, que continúa abierta. El 18 de octubre a las 6 de la tarde se darán cita en la Biblioteca Adolfo Suárez, especialistas en enfermedades raras de baja incidencia en la población. En esta primera jornada participarán el director gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, Aitor Aparicio, quien hablará de los servicios sociales especializados. La médico residente de Lingesa Mercedes Forja, que abordará la situación local de estas dolencias. Y José Antonio Díaz, médico de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Niño Jesús en Madrid, quien se ocupará de explicar la dificultad diagnóstica y la repercusión familiar. La primera jornada de enfermedades raras está organizada por la Consejería de Sanidad, con la que colaboran el Inserso y la Asociación de Discapacitados por Enfermedades Neurológicas y Raras, ADEN. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 7.000 enfermedades raras y afectan al 7% de la población mundial. Se calcula que en España 3 millones de personas padecen una enfermedad poco frecuente. El 65% de las enfermedades raras son crónicas e incluso invalidan. El factor común a todas es que la calidad de vida de pacientes y familiares se ve afectada, aunque si se diagnóstica precozmente se puede mejorar la calidad de vida de los enfermos con medidas terapéuticas. La UNED celebrará del 25 al 27 de octubre un curso dedicado a la atención psicosocial a las personas con la enfermedad de Alzheimer, en el que participarán no solo catedráticos y profesores expertos en la materia, sino también profesionales y directivos de entidades que atienden a este tipo de pacientes y sus familias. El curso, que se desarrollará en el Salón de Grados del Campus Universitario, tendrá contenido teórico vinculado directamente con el ejercicio profesional, de manera que los distintos profesionales explicarán el desarrollo de casos reales y cómo abordarlos. Tras cada ponencia habrá espacio para el debate y para comentar los casos presentados, de forma que ayude a la asimilación de contenidos y al aprendizaje de competencias específicas para desarrollar con éxito la intervención con personas enfermas de Alzheimer. Participarán, entre otros, al catedrático de Neurología de la Universidad Complutense de Madrid y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Jorge Matías Guyu, o el director de proyectos de IMASD de Matía Instituto Gerontológico, Javier Llanguas. Aún hay plazas libres para tres cursos de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento Antonia Castillo, que se inician el próximo lunes. Se trata de cursos de mediación social desde la perspectiva de género y de los talleres de empoderamiento para mujeres y de educación afectivo sexual y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. El primero de estos cursos va dirigido a mujeres desempleadas con titulación universitaria. Tiene una duración de 120 horas y se impartirá del 17 de octubre al 18 de noviembre en las aulas del Luis de Camones, de 17 a 20, 30 horas. Entre sus objetivos figuran ofrecer una formación especializada al colectivo femenino en el ámbito de la mediación social, con especial atención a las causas y consecuencias de la violencia de género, ofreciendo las bases para la detección, atención y acompañamiento a las víctimas. El taller de educación afectivo sexual, en el que colabora el plan sobre SIDA de la Consejería de Sanidad con sus menores, tendrá una duración de seis horas y se impartirá en dos jornadas, los días 17 y 18 de octubre, de 10 a 13 horas en las aulas del Centro Asesor de la Mujer. Su finalidad es la de conseguir que las mujeres comprendan el fenómeno de la sexualidad en un sentido positivo, favoreciendo así la adopción de hábitos saludables en sus relaciones sexuales. Al mismo tiempo, se darán nociones de las infecciones de transmisión sexual. También quedan plazas disponibles en el taller de empoderamiento, de 12 horas de duración, y que se desarrollará en las aulas de formación de cruz roja en el Paseo de la Marina, del 16 al 18 de octubre, entre las 16 horas y las 20. El taller pretende sensibilizar y formar a la mujer para poner en marcha el desarrollo de apoyo psicosocial como herramienta de empoderamiento de las propias mujeres en la lucha contra la violencia de género. Los formularios de inscripción se entregan en la sede del Centro Asesor de la Mujer, Antiguo Chalet y Barrola, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Antonio David Palma es ceutí, licenciado en Comunicación Audiovisual, cuya tesis sobre la Guerra de África como primer conflicto en el que participó España del que hay fotografías, les reportó un sobresaliente cum laude de la Universidad de Córdoba. Fue una labor de muchos archivos, en Madrid sobre todo, el Archivo General de Palacio, con las fotografías de Facio, y luego ya fue, digamos, desde hasta Reus que llegué con Fortuny, pasando por Viso del Marqués, que hay un pueblo en Ciudad Real perdido, que hay un archivo de la Marina y que saqué documentación también, hasta Málaga. O sea, que ha sido un recorrido de unos tres años de tesis y un año de TFM, casi cuatro años de investigación. El próximo 17 de octubre, Palma ofrecerá una conferencia sobre este tema en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. La importancia visual de esta guerra, de este conflicto, radica en que supone las primeras fotografías en las que participó en un conflicto España, y tenemos las primeras fotografías como fuente histórica de primera mano. A estas fotografías se suman ilustraciones, dibujos, pinturas de muchos autores. Nosotros vamos a elegir cuatro, las ilustraciones que aparecen en diario de un testigo de la Guerra de África, de Pedro Antonio Alarcón, y las imágenes de tanto de Vallejo, un ilustrador malagueño, como de Fortuny, un pintor, y de Facio, un fotógrafo. Todas estas imágenes las vamos a rellenar los días más importantes de este conflicto y vamos a hacer, como en términos cinematográficos, sería una historiboard del conflicto, con la importancia de que vamos a recrear visualmente un conflicto del siglo XIX. Durante la conferencia se analizarán imágenes como la primera panorámica de Ceuta, la primera foto de Tetuán, la primera misa oficial en esta ciudad, el primer teatro en Marruecos o un grupo de militares que lucharon en la Guerra de África. Pueden ir todos los profesionales de la enseñanza, profesionales de la imagen, pero también cualquier público interesado en la historia, en lo militar, porque vamos a ver militares, la uniformidad de los militares, o sea, todo tipo de público. El 20 de octubre, también en la Biblioteca Pública, Javier San Mateo presentará su libro El Submarino Peral, donde el autor pretende arrojar luz sobre el complot del que considera que fue víctima su abuelo Isaac Peral, inventor del submarino. Una trama de espionaje y traición con la derrota del 98 como telón de fondo. Varias eran las noticias que centraban nuestra atención el jueves. Vamos a verlas. La investigación comenzó cuando en el pasado mes de marzo la compañía fiscal del puerto de Ceuta detuvo a dos personas que intentaban pasar casi 40.000 kilos de hachís a la península ocultos en un doble fondo de un turismo. El objetivo era identificar a los encargados de la organización y preparación del transporte de la droga y a los destinatarios de la sustancia que en el mercado habría alcanzado un valor de 63.000 euros. En el mes de mayo se detuvo a una persona y se intervino un vehículo relacionado con el intento frustrado de marzo. Tras posteriores indagaciones se detuvo a la persona encargada de recepcionar la droga en la península, un residente en Algeciras al que se le intervino otro vehículo. Dos de los detenidos son naturales de Marruecos de 47 y 37 años y el tercero, también de origen marroquí, residente en Ceuta, de 57 años, está relacionado con la aprehensión de 119 kilos de droga en el mes de mayo que hubiese alcanzado en el mercado un valor de 190.000 euros. El sistema personalizado de medicación es un nuevo servicio dentro de la ayuda a domicilio que se puede solicitar a través de servicios sociales sin coste alguno y que ayuda al paciente a seguir su tratamiento, organizando su medicación por días y por tomas para un tiempo determinado. Irá recogido evidentemente como una de las prestaciones que la ciudad en ese servicio de ayuda a domicilio básica se incluye como una hora más, creo que la tenemos una hora más de ayuda a domicilio. Este sistema utiliza un envase tipo blister con alveolos donde se introducen las dosificaciones de los distintos medicamentos para cada toma diaria. La gran ventaja que ya hablaba era la adherencia, es que se sabe exactamente si el paciente lo ha tomado o no lo ha tomado, con lo cual no se producen errores en personas que aumenten la dosificación porque se tome el medicamento y tenga una pausa mental y vuelva a tomarlo, con lo cual puede incurrir en una ingesta de sobredosis. Se desarrolla bajo la supervisión de un farmacéutico y de acuerdo a un exigente protocolo de seguridad y calidad. Cruz Blanca adopta este sistema como mejora para ampliar su carta de servicios. Tenemos el servicio de ayuda a domicilio básico en el que se atiende un total de 320 personas y de esas 320 hay 87 usuarios que tienen atención sanitaria. De esos 87 queremos que la mayoría de ellos se les implante el sistema de blister, de dispensación de medicación. El sistema personalizado de medicación está especialmente dirigido para pacientes polimedicados que vivan solos y que dependan de uno o varios cuidadores. Es una manera de evitar hospitalizaciones, ya que el 40% se producen debido a una mala administración de medicamentos. Rabea Mohamed ha adelantado que Asuntos Sociales se está planteando incorporar nuevos servicios de ayuda a domicilio como el respiro familiar o ayudas nocturnas. Lo que queremos es ir mejorando, ir dando otros servicios y otras prestaciones dentro de lo que sería la ayuda a domicilio. Hemos incorporado, en este caso, el sistema del blister, pero queremos incorporar otras actuaciones para ir recogiendo otras situaciones que se están dando en Ceuta con nuestros mayores y darle una solución a las problemáticas nuevas que están surgiendo. El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, representado por su presidente, el doctor Enrique Roviralta, expondrá este viernes la situación de la profesión médica en nuestra ciudad ante el Pleno de la Organización Médica Colegial de España en Madrid. Dicho pleno constituye un órgano representativo de la Organización Médica Colegial de España, compuesto por los presidentes o vicepresidentes, en su caso, de los consejos autonómicos, los miembros de la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios y los representantes nacionales de las secciones colegiales de nuestro país. Además, durante dicha intervención, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta presentará ante el Pleno la candidatura de la Ciudad Autónoma para ser sede de un futuro pleno evento corporativo con carácter nacional. La Escuela de la Constitución adscrita, procesa, y que depende de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, abre sus puertas a una nueva promoción de 120 alumnos de colectivos en riesgo de expulsión social que, al amparo del programa operativo del Fondo Social Europeo de Ceuta para el periodo 2014-2020, recibirán formación ocupacional en distintos oficios. Este centro de formación ocupacional estará abierto por las tardes de 14.30 a 20.30 horas como lugar de estudio tanto para los alumnos como para todos los estudiantes de la parriada de sus alrededores. Los 120 beneficiarios de este programa, que la Ciudad Autónoma de Ceuta financia con cargo al Fondo Social Europeo y con fondos propios, recibirán 645 horas de formación en alguno de los siguientes cursos. Albañinería, solador-alicatador, electricidad en general con especialización en sistemas de alarmas y videovigilancia, fontanería e instalación de suelos radiantes, pintura, atención y venta en pequeñas y grandes superficies comerciales, calpintería de madera, montaje de muebles, tarimas flotantes y puertas de interior, limpieza integral y calpintería de aluminio. Serán nueve meses de formación incentivada con una beca total de 1.451 euros que les serán devengados mensualmente, periodo durante el que los alumnos también recibirán clases en materia de prevención de riesgos laborales, conocimientos que les permitirán hacerse con la tarjeta profesional de la construcción necesaria para acceder a un puesto de trabajo en el sector. Al igual que en las convocaturas anteriores, el programa incluye módulos transversales que al margen de los conocimientos que los participantes adquieran sobre un oficio o profesión, les enriquecerán en lo personal, les dotarán de habilidades para desenvolverse mejor en la sociedad. Estos otros contenidos versarán sobre el medio ambiente con el objetivo de favorecer el desarrollo de una labor profesional sostenible, la igualdad de oportunidades para aclarar conceptos y derechos y favorecer la lucha por la igualdad en el ámbito sociolaboral, así como la conciliación de la vida personal con la familia y laboral, y sobre todo, mejorar la capacidad de acceso a un puesto de trabajo dentro de lo que los alumnos abordarán, por ejemplo, la búsqueda activa de empleo. Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana. Jacob Achuel asegura que en ningún momento se pretende modificar la norma, sino hacer una excepción si fuera legalmente posible, ya que existen algunos adjudicatarios que han superado los 35 años. Estas cuatro personas que han sobrepasado los 35 años en estos cuatro años de retraso que lleva, no parece razonable que se vieran perjudicados seguramente por un procedimiento administrativo excesivamente lento. De cualquier forma, Achuel confirma que la última palabra la tienen los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento. Nuestra pretensión no es en absoluto dejar sin su cobertura a nadie, y está en manos de los servicios jurídicos ver si hay alguna posibilidad de que estas personas puedan acceder definitivamente a la vivienda en propiedad tal como estaba estipulado en su momento. Con el objeto de hacer un llamamiento a los ceutíes para que se conviertan en donantes de médula, los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Aleix André han realizado un vídeo divulgativo. En él, los estudiantes de sexto de primaria animan a los ciudadanos a regalar vida. A veces el miedo nos afirciona. Y la oscuridad dentro de nuestro sueño. ¿Crees que los cuerpos pueden hacerte caer? No te engañes, cada impacto que te haces, te hará más vueltas. Piensa, no tiene sentido. Pero entonces, ¿nunca te has planteado a tu propósito que nos paralizamos? Olvídate de todo y sé feliz. Lo demás no importa. Sonríes y no te olvides. Baila delante de todo el espejo. Y detrás, la ciencia nos dice que somos más felices con cualquier índice. Entonces, piénsalo. ¿Qué te impide unirte a nosotros? ¿Te lo crees? Yo sí. Dona Melo. Recuerda. Estamos aquí para crecer, dar y compartir. Apóyanos. Ayúdanos. Dona Melo. Ahora es el momento. Haz algo grande. Dona Melo. Nosotros creemos de ti. Prega la vida. Siéntete, Dios. Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, creen que al igual que servicios turísticos, pone a disposición de los cruceros autobuses gratuitos para el traslado de pasajeros que llegan al Muelle de España, también sería positiva la instalación de una parada de taxis temporal en la terminal de cruceros. Y es que MDIC cree que deben cubrirse todas las necesidades de transporte de los cruceristas o de la tripulación que deseen un desplazamiento más personal y que pudiera ser cubierto por el sector del taxi. Es por este motivo por lo que el partido solicita que cuando lleguen barcos al Muelle de España, se instale una parada de taxis temporal en dicho muelle. Y ya nos vamos. Volvemos dentro de siete días con un nuevo repaso a la semana. Que sean felices. Adiós.